No puedo decir que ahora no le están traídos, pero en realidad... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué es lo que da esa red? ¡Toda! ¡Curri! ¿Está cargando? ¿Seguro? ¿Seguro? Ehh... $5900 reserveacус y $2500 $6000 ¿Quién tiene? ¿Tenido? ¿Dos? ¿Dos no? Tiene la primera línea de Tierra. No lo puedes bajar de aquí. No, no lo puedes bajar de aquí. Espera, esto está haciendo de ellos. Nos vamos a meter dos de esas acciones. Acá, pueden hacer de misa. El tope trae el Wade y este trae. ¿Qué está haciendo para dos? Sí, está haciendo para dos. No, está haciendo para dos. No, 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 no. Tengo 7. 6 o más, peor nivel. Perfecto. Perfecto. Ya tiene su pantalla. Ya, ya, ya. Pero bueno, si tienes que la mano, ¿Ves? Una traga. Ella no va a ser cara. Alroidad no, Carlos, el hombre que yo vio el tómalo. No hay control, la gananía. ¿También? ¿Soy el rey? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 3.000, 3.000, 4.000 3.000, 4 1, 2, 3 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.